Motores Moreno. Ofrecemos motores eléctricos que reúnen las características técnicas necesarias para potenciar su rendimiento y así brindar una garantía técnica real. Además, importación de maquinaria para industrias metalmecánica, maderera y minera. Contamos con ISO 9001 y con certificación de eficiencia energética por CESMEC. Nuestro compromiso es apoyar y asesorar técnicamente a nuestros clientes.